de la salud. Laboratorio San Paulo análisis clínicos es la mejor opción para realizarte tus estudios y cuidar de tu salud con promociones y descuentos de hasta el 40 por ciento de descuento todos los días. Además, paquetes especiales para toda la familia. Recuerda que realizarse un chequeo anual puede prevenir enfermedades. En Laboratorio San Paulo te sentirás apapachado en todo momento. Además, tienen 17 sucursales en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así es que ubica tu sucursal más cercana. Puedes encontrarlos en Google Maps, pero si por algo no puedes salir de casa, no hay ningún problema porque cuentan con servicio a domicilio desde Mismaloya hasta la Cruz de Guanacáxle. Ahora, si por tu trabajo tienes un horario muy complicado, vaya, no te preocupes porque están disponibles para atenderte de lunes a domingo. Síguelos en sus redes sociales, Facebook e Instagram como Laboratorio San Paulo y obtén más información. Y por supuesto, agenda tu cita al 322-888-4367. Y continuamos con Jenny, que nos estaba aquí contando que se había sentido bastante bien en estas dos semanitas que llevamos apenas de comenzar este gran reality. Así es. Y te estábamos felicitando, Jenny. La verdad es que sí me siento muy orgullosa de ti. Y sabes qué, Jenny, que es un cambio definitivo, ¿no? Como un cambio para toda la vida. Que uno empieza a transitar este camino que a veces parecía tan difícil y sin embargo ya están y ya lo están haciendo. Sí, así es. Oye, ¿ahora qué les parece si vamos a nuestro siguiente tip que nos tiene la nutrióloga Brenda Gallegos para poder compartir con todos nosotros y que podamos integrarlo a nuestras vidas? ¿Les parece? Vamos a verlo. ¿Es el café un pre-entreno natural? ¿Mito o verdad? Verdad. El café es un pre-entreno natural y es súper estudiado, por lo cual no tiene efectos secundarios. Yo te sugiero tomar una taza de café americano 30 horas antes de tu actividad física para obtener los mejores beneficios y el mejor rendimiento durante tu entrenamiento. Buen tips. Antes del entrenamiento, tomarse un cafecito, ¿eh? Porque eso... Y yo ya lo había escuchado antes. Sí, sí. Así funciona bastante. ¿Qué creen, chicos? Que ahí, en Entrenar Conciencia, nos dan un café antes de entrar. Muy bien. ¡Ah, soy que fan de cafetería! Pero yo también me lo tomo, pero con pan. No, eso es lo que no hay que hacer. ¡Ay, no, hermana! Lo siento, lo siento. La cafeína es muy buena. El cuerpo la necesita, hace muy bien. Pero haciéndolo en ese momento antes de entrenar, justamente refuerza el esfuerzo. O sea, todo el esfuerzo que uno hace es todavía más aprovechoso. Así que hay que hacerlo. Así es. Muy bien. Oye, Jenny, yo te tengo preparadas unas preguntas que te voy a realizar. Ok. Pero solamente que vamos a aclarar una cosa. Yo soy la chica factor 10, entonces yo soy la que me encargo de toda la parte de experimentos sociales, incluso bromas, sorpresitas en la calle para la gente. Sí, te he visto. Sí, me he visto. Y pues, bueno, ahora ustedes van a ser quienes pasen por este detector de preguntas. ¡Ay! ¡Híjole! Esto consiste en que yo te voy a hacer unas preguntas, pero tú me tienes que contestar rápido. No se vale quedarse como que pensando en la respuesta y tienes que ser muy sincera. Ok. Entonces yo te quiero preguntar, ¿estás lista? Eh, sí. ¿Estás bueno? No lo sé. ¿Sinceramente? No, no, ¿sí o no? ¿Estás lista? Ok. Para comenzar. Sí, está bien. Jenny, ¿te has sentido decepcionada durante el reto 60 días para perder? No. ¿Qué ha sido lo más difícil de lograr? Pues tengo que tomar agua. ¿Has cometido algún pecado con la comida de estos días? Ninguno. Si tuvieras permiso de comer solo un día lo que tú quieras, ¿qué platillo escogerías? Sushi. ¿Cuál es tu gusto culposo en la comida? El mole. Si tuvieras que votar para eliminar a alguien en el reto, ¿a quién sentenciarías? A ninguno. ¿Tiene que haber alguien? A mí. ¿Has pensado en rendirte ante el cansancio y tal vez antojos de comida? No. ¿Qué es lo primero que harás al llegar a tu objetivo de peso o talla? Ay, ponerme la ropa que siempre he querido. Ay, ¿tu sueño más anhelado es? Viajar. ¿A quién invitarías el próximo 60 días para perder y por qué? A mi esposo. ¿A por qué? Para que sienta lo que estoy sintiendo ahorita. Ah, me quieres castigar. Oye, Jenny, pues muy bien. Bien, bravo. Muy bien, Jenny. Yo pensé que me ibas a hacer preguntas del papá Nicolau. Oye, Jenny, yo me identifiqué contigo con el gusto culposo del mole. Tú también, ¿verdad? Yo soy, me encanta el mole. Se me antojó. Me fascina. Bueno, yo creo que ya una vez terminado el reto de los 60 días, sí podemos de vez en cuando comerlo. Bueno, hay que preguntarle a la nutróloga. Hay que hablar con la nutrióloga, sí. Hay que preguntarle a la nutróloga, ¿no? ¿Cómo es que podemos de repente darnos esos gustitos? Según el gustito, un antojito. Ya después de los 60 días, ¿no? Claro. Y porque sobre todo la doctora Brenda siempre ha dicho que no hay como alimentos buenos o malos. O sea, que una vez que ya llegamos a nuestros objetivos y que ya estemos en la parte del mantenimiento, o sea, por supuesto que nos podemos comer un mole, una pizza, una hamburguesa. Siempre y cuando se compense al otro día, ¿no? O incluso ese mismo día. Con la cantidad de calorías. O con la actividad física también que realizamos, ¿no? Es ahora sí que el proceso de mantenerse. Claro. Pues imagínate que un mole a lo mejor trae 1,500 calorías un plato. Ay, qué delicioso. Deberías comer eso todo el día. No, no se puede. Y aparte, o sea, los requerimientos nutricionales realmente necesitan ahora hacer ese déficit. Y bueno. Sí, sí, es que ese mole lo voy a aguantar un poquito para más adelante. Lo comemos juntos, no te preocupes. Sí, te vamos a esperar. Te vamos a esperar. Hacemos bastante que nos acompañes el día de hoy. La verdad es que te vemos muy contenta. Gracias. Queremos que sigas tu objetivo, que no te rindas, que te motivas y pues sigas así como ha seguido hasta este momento. Ajá. Muchas gracias, gracias. A seguir con todo y esto es parte del reto. Muchas gracias, Jenny. Muy bien. Pues nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en el 10. Pero antes, no se vayan porque les tengo una información muy importante. Así es que no esperes más para dar el primer paso hasta tu bienestar integral. Entrena conciencia. Es un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en potenciar el rendimiento humano. Vive este innovador y completo sistema de entrenamiento basado en el principio del movimiento. Verás que serás más rápido, más fuerte y, por supuesto, con una mejor condición física. ¿Cómo puedes lograrlo? Las sesiones pueden ser de entrenamiento grupal o personal, pero además están asistidas por valoración médica, pruebas físicas, asesoramiento nutricional y emocional para que Entrena conciencia y tú caminen de la mano para alcanzar tus objetivos. Visita Entrena conciencia en Boulevard de Nayarit, número 2, a un minutito del Tigre Club de Golf. Por supuesto, puedes encontrarlos en sus redes sociales, en Facebook, por ejemplo, donde los puedes seguir como Entrena conciencia Vallarta o también puedes contactarlos al número de WhatsApp 322-188-4027. Entrena conciencia, no brain, no game. Entrena conciencia, no brain, no game.